La Comisión Federal para la Competencia Económica, la COFE, se está multando a empresas y personas por coludirse en el mercado de distribución de medicamentos. ¿Cuál es este mercado? Bueno, hay empresas que distribuyen el medicamento en las farmacias, que toman el medicamento de los laboratorios Pfizer, Roche, en fin, y llevan estos medicamentos a las farmacias. Es un sector, son empresas que distribuyen medicamentos. Bueno, a ellos los están multando. De acuerdo con la información que está publicando el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, pues mucha atención sancionó a Casa Marsam, normalmente conocida como Marsam, también a Casa Saba, a fármacos nacionales, Fanasa, Nadro y Almacén de Drogas, además de a 21 personas físicas que participaron. En representación de estas. Bueno, están diciendo que hubo prácticas monopólicas absolutas en este mercado de distribución de medicamentos. Varias prácticas negativas, fíjense. Dicen que se coadyuvó en la ejecución de dichas conductas que fueron multadas. La Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana, la Diprofar, también está ahí mencionada. Y bueno, derivado de lo anterior, se impusieron multas por un total de 903 millones de pesos y se inhabilitaron a 10 directivos de las empresas sancionadas. La COFESE es el órgano antimonopolios del país. Este organismo sirve para proteger a los consumidores de prácticas que puedan afectarlo. Bueno, están multando a empresas muy importantes. Fíjense, ¿qué fue de lo que es? ¿En qué partes se coludieron? ¿En cuáles partes están siendo sancionadas? Número uno, en días de descansos. Fue un acuerdo entre Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marsam y Nadro con la coadyuvancia de la Diprofar, esta asociación, para no distribuir medicamentos en el territorio nacional durante los días de descanso obligatorio previstos en la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, también el Viernes Santo, el Día de Muertos. Y bueno, mediante esta conducta, los distribuidores se coludieron para evitar que alguno de ellos, competidores entre ellos, pues abasteciera a las farmacias en los días no laborales. ¿Cuándo se realizó? Bueno, en un periodo de casi 10 años, se imagina, de junio de 2006 a finales de diciembre del 2016. Una práctica que obviamente está afectando a los consumidores y bueno, que fue sancionada, dice la COFESE. El Comité de Crédito también, Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marsam y Nadro se coludieron, dice la COFESE, para no distribuir o comercializar, sino solamente una cantidad restringida o limitada de medicamentos a determinadas farmacias, según sus cuentas por pagar a las distribuidoras. Esta conducta se realizó entre 2008 y 2016. Imagínense, las dos conductas anteriores, cada una sancionada de manera independiente, restringió el abasto a las farmacias y perturbó las condiciones de disponibilidad, acceso y compra de medicamentos en perjuicio de los consumidores. Se afectó a los consumidores. También hubo descuentos limitados. Los distribuidores que están compitiendo entre ellos a través de descuentos sobre el precio farmacia. Bueno, que es el sugerido por el fabricante o el laboratorio, entre mayor sea el descuento ofrecido a las farmacias, mayor es la probabilidad de obtener más clientes y, por lo tanto, pues tener una mayor participación de mercado. Sin embargo, ahí, Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marsam y Nadro también se coludieron para homologar una lista de productos. Imagínense, los mismos competidores, respecto de los cuales establecieron un monto máximo de descuentos, descuentos limitados, así le llama, que debían ser observados por todos los agentes. Todo esto evitó que los distribuidores compitieran por los clientes farmacias y por los descuentos ofrecidos. Un duro golpe. Hay otra conducta, mucha atención, que fue sancionada para las empresas. Se llama la conducta 3.66. Ahí participaron Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marsam y Nadro para incrementar de manera coordinada el precio farmacia de diversos medicamentos en 3.66%. 100% obviamente. Esto pues tuvo un impacto en los precios y, en fin, estos son parte de la colusión que, de acuerdo con la COFESE, hubo en el sector de farmacias, pues duro golpe en la distribución de medicamentos en el país. Empresas que están siendo sancionadas, les repito los nombres, pues son empresas que tal vez usted no ha escuchado porque no van directo al público, pero son empresas importantes. Casa Marsam, Casa Saba, fármacos nacionales, Nadro y Almacén de Drogas y 21 personas físicas sancionadas dentro del sector de distribución de medicamentos. Yo creo que muy bien por la COFESE que esté atacando o esté buscando, pues, no solo proteger a las empresas, también proteger al consumidor. Yo creo que también, por ahí se decía, hay que analizar otros mercados, pues, veamos qué hace esta importante institución en el país. ¿Qué les parece?